Nos venimos ya hace bastante tiempo reuniendo con los profes y profesionales que están acá ayudando en el tema del ingreso, el pre-ingreso. Ya tenemos reuniones periódicas con los chicos, los profes del GAT, del MIG, que son los que se encargan un poco de esto, y los profes que también están en ingreso. Bueno, juntándonos con ellos, proponiendo nuestras ayudas, como siempre, tratándoles de ayudar en lo que se puede. Por ahí nosotros, al ser alumnos, también tenemos un mejor contacto con los chicos, entonces se hace por ahí un poquito más fácil la llegada. Y bueno, viniendo acá a estas actividades, ayudando a los chicos. ¿Cómo ven la respuesta de los chicos, las expectativas que tienen para el año que viene? Bueno, se los ven muy motivados. Eso por ahí nos llama un poquito la atención, muy intrigados, preguntan mucho. Se ven que participan bastante en la clase, así que están bastante interesados por ingresar, que es lo importante.